A dos alas del MAS, entonces se vieron en este recurso a poder aplazarlo porque sabían que no iban a poder aprobarla, porque no tenían. Hasta vimos que una de las compañeras del MAS, María Lanoca, que vamos a darle un aplauso por lo valiente, que fue casi llorando, expresando, que decía que quería que anulen el artículo número 9 que le daba la facultad al BCB de poder hacer lo que le dé la gana con la plata de las ventas de nuestras divisas o de la reserva de oro. Llorando decía, yo no quiero decirle a mi nieto que yo aprobé esta ley para que el BCB haga lo que le dé la gana con la plata, con el oro de los bolivianos. Entonces, terminamos y concluimos, una vez más se arma un circo porque el MAS se va llorando como un niño chiquito que no se le concedió lo que querían. Y ahí, una vez más, tiene el país la realidad de lo que es el masismo y el socialismo aquí en nuestra nación. Cuando no se le concede lo que, como cualquier niño quiere su juguetito, ahí se van llorando, aplazan la cosa, me llevo mi pelota como este partido mío y la voy. Eso es lo que ha hecho el movimiento al socialismo. Pero véanlo ustedes, decían ustedes, pueblo de Bolivia, y decían si quieren continuar, aquellos que aún, los poquitos que siguen apoyándolos. Soy Kamba, soy Kamba.